¡Ulmañanas! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ustedes y qué lindo estar hablando para la radio y también para Punta del Diablo. ¿Desde dónde nos estás hablando, Paola, en este momento? De Castillos, pero es re lindo igual, de todas maneras, yo sé lo que es la cultura del balneario y todo lo demás, así que me siento así como alegre, emocionada del hecho que me hubieran contactado. Paola, un abrazo para toda la gente, aprovechamos a través de ti, a todas las personas de Castillos que están ahí prendidas, aún mañanas. Bueno, venimos hablando hace varios días, anunciando estas charlas que se van a estar realizando en nuestro departamento, pero antes de meternos de lleno a las fechas y los horarios, también poder escuchar tu reflexión después de las últimas cifras que tenemos respecto al suicidio a nivel nacional, a nivel departamental, la brecha que se agranda en las personas jóvenes. ¿Qué reflexión tenés tú al respecto como profesional de acuerdo a la realidad que nos toca hoy con esta situación del suicidio? Bueno, viste que yo en el tema desde el 2017, justamente porque ahí fue cuando se incrementaron también muchísimos casos en nuestro departamento, en especial en Castillos. Entonces comencé a trabajar con el tema desde ahí, ¿no? O sea, atender gente, a querer crear una asociación, que bueno, después luego se dificultó por temas, porque a veces se politiza mucho y un montón de cosas. Pero bueno, yo sigo de cerca mucho al tema y trabajo hace mucho tiempo sobre el tema, o sea, desde el 2017. Las cifras desde el 2017 son más o menos las mismas que de ahora, o sea, desde el 2016, o sea, hace cinco años que el Uruguay se ha estabilizado en los 668 casos, 680, 700, 720, 712 y 718, o sea, como que hace cinco años el Uruguay se instaló en una meseta respecto a estas cifras. El tema de lo que ha pasado, particularmente este año, y por eso se le ha dado tanta trascendencia, es que los más afectados es la franja etaria de los de 20 años a 34, que se posiciona en un 29,1% cada 100.000 habitantes y en un 29,0 también cada 100.000 habitantes. O sea, que nuestros jóvenes son los que más están sufriendo este impacto, que son, o sea, nuestro futuro, que son la parte más productiva y de desarrollo que puede tener nuestro país, no solo en cuanto a lo productivo, sino el desarrollo en todos los sentidos, ¿no? Cuando hablo de desarrollo, digo desde el desarrollo espiritual, psicológico, afectivo, social, económico. Entonces, realmente es una situación bastante compleja, pero hace cinco años que, bueno, que tenemos más o menos esos casos. Ahí escuchándote por, y sobre la brecha, ¿no?, de 20 a 34 años, que es alarmante y que también se aumenta en medio de esta pandemia, también que eso lo hace, lo intensifica, pero como bien decís, esta situación se viene dando en las mismas condiciones desde antes y también aumentando la cantidad de jóvenes. Nos ha pasado aquí en Punta del Diablo también, particularmente. Entonces, es algo que esta franja, la juventud, podríamos decir también que gran parte de la juventud no está teniendo un acompañamiento, sea familiar, estatal, de donde sea, pero que no está teniendo un acompañamiento y no está pudiendo desarrollar o desenvolverse como quisiera en la comunidad, ¿no? Sin duda es lo que nos marca. ¿Por qué crees que llega la juventud a esta situación? Mira qué curioso, te voy a contar ahí. Me puse a investigar sobre la historia, o sea, siempre quise saber sobre la historia del suicidio del Uruguay, ¿no? Y encontré un artículo de Barrón y de Nahum, que lo hicieron en el 2002, por ahí, que habla de que el problema del suicidio en Uruguay es un problema cíclico, endémico y a la vez también afecta a los jóvenes desde, te digo, desde el 1900. O sea, que nosotros venimos con una historia así bastante compleja respecto a esto y también impacta a los adolescentes que no es nada nuevo para el Uruguay. Que hubieron años, que hubieron menos, que hubieron otros años, que hubieron más. El tema es que como no se sabe y como nadie lo expresa y como nadie lo siguió investigando de cerca, no lo sabemos. Y como es algo de lo que no se habla, no, tampoco lo sabemos. Pero, sí, pero volviendo a la actualidad, bueno, ahí Barran y Nahum ya decían que los jóvenes no eran integrados ni en las decisiones, ni en los proyectos. O sea, también como que había una cosa de aislamiento y obviamente la falta de cohesión social, la falta de unión social, la falta de integridad, o sea, de integración, de sostén, de redes. Entonces, eso lo aludían como también a posibles factores, además de las crisis económicas y políticas. Estaba muy asociado a las crisis económicas y políticas. Ahora es mucho más complejo. La verdad es mucho más complejo. Pero sí, los adolescentes necesitan más espacio. O sea, ¿a qué lugar le damos a los adolescentes en nuestra actualidad? ¿Qué vida quieren vivir? ¿Cómo se sienten? ¿Qué tipo de contención emocional están teniendo? ¿Cómo se preparan a su proyecto de vida? Entonces, en eso los adolescentes, y obviamente también con la pandemia, quedaron bastantes afectados, aislados, pero como también hace cinco años que viene este tema, en general, ¿no, verdad? Digamos que, históricamente, esto es un tema en Uruguay, digamos que esta sociedad adultocéntrica, digamos, que no le da el lugar adecuado y saludable que merece una etapa tan, ¿cómo decirte? La compleja, hermosa, linda y compleja como es la adolescencia, como son los jóvenes. Qué tremendo también es saber que, estos datos que tú nos comentabas desde 1900, saber que hasta ahora, desde hace tantos años, no se ha creado ningún sistema de nada, ni de salud, ni político, ni social, de nada que pueda acompañar o que esté enfocado a esta situación. Porque pienso, la juventud no tiene espacios y estamos celebrando hace cuatro o cinco días que les den acá en Rocha un par de lugares al aire libre para juntarse, ¿no? Y uno dice, mira todo lo que se está haciendo por la juventud, más allá de los partidos políticos, sino partidizar esto, ¿no? Digo, sino del rol estatal. No está acompañando esta situación, se ve, ¿no? Y nos está acompañando desde hace un montón y de nuevo celebramos que tienen un parque para disfrutar que está buenísimo. Pero vos creés también que estos trágicos números también tienen que ver con la falta de oportunidades, no solamente en lo educativo y en la salud también, sino en lo creativo, en el esparcimiento, en lo comunitario, algo que falta muchísimo en nuestro departamento. Bien. Mirá, yo he venido descubrir, o sea, me di cuenta en el consultorio, observando, tratando de investigar, porque también es un tema, o sea, yo empecé como de cero. Traté de no apegarme ni a condicionamientos científicos tradicionalistas que ya había sobre el tema y biologicistas. Entonces traté de ver qué me mostraba la realidad, que aparecía, ¿no? Entonces me fui dando cuenta que además de los aspectos obviamente económicos, sociales, históricos, psicológicos, hay un componente socio histórico-cultural, y me lo confirmó el artículo de Barranera aún, en donde también los conflictos psicológicos son trasladados a los niños y a los adolescentes. O sea, el modo en que tenemos los adultos, los padres, los familiares, de cómo resolvemos nuestros conflictos son aprendidos por nuestros hijos, por nuestros adolescentes, por nuestros jóvenes. Entonces, si un niño crece en una familia que ya sus padres vienen con depresión, que todo el tiempo están tristes, que todo el tiempo están angustiados, irritables, enojados, eso, y que además a veces hay casos desgraciadamente en la familia, eso se aprende, eso se imita, con eso va haciendo la persona de alguna manera, con ese modo de ser se va desarrollando, es algo que ya es parte de ellos. No quiere decir que sea unilateral, no quiere decir que siempre sea así, pero el factor sociocultural es un factor predominante, ¿no? O sea, como con lo psicológico, obviamente, porque también hay el desarrollo de psicopatologías, como la depresión y todo lo demás, que está muy unido a esto. Entonces, es un tema. Sí, yo creo que nuestra sociedad siempre fue una sociedad muy envejecida, muy conservadora, y vuelvo a repetir que hay que seguir viendo cómo vivieron nuestros ancestros, nuestras generaciones anteriores, lo que fue ser joven. Yo creo que eso nos va a dar la respuesta de cómo las generaciones que ahora son, entre comillas, grandes, ven y dan lugar a los jóvenes y adolescentes de ahora. Entonces, siempre estamos con el que dirán, siempre a veces se está con el, tú dijiste aquel dijo y por qué dijo aquello, y los rumores y los inventos, y eso hace también a la cuestión de la construcción subjetiva, social, y cuesta construir. Esa es una opinión que es personal, mía, y más o menos profesional, pero hay cuestiones culturales y sociales que marcan un comportamiento global, ¿no?, de cómo somos. Entonces, yo creo que está bueno como tratar de, en vez de tapar, de no hablar, de no tratar de los temas que nos duelen, de poderlos enfrentar adecuadamente, de liberarse de un montón de constricciones, de la mirada desde la afuera. Entonces, me parece como muy importante esas características, a veces que nos contraen de alguna manera, ¿viste?, nos contracturan, nos contriñen, nos inhiben, ¿no? Yo creo que el Uruguay tiene bastante de eso. No quiero generalizar en todos lados, pero la juventud es una época en donde vos te estás construyendo como adulto, estás saliendo, sos alegre, sos creativo, querés hacer un montón de cosas, querés cambiar el mundo. Entonces, como tú dices, el hecho de que no se le está dando demasiado lugar a eso durante mucho tiempo es bastante, también es parte del tema. Paola, ¿cómo estás? Aquí Sol Pitau te saluda. Te quería preguntar, ¿por qué pensás que no se habla, que cuesta tanto hablar del tema hoy en día con estos índices altos, con estos índices que no se mueven? ¿Y por qué nos cuesta tanto como sociedad y también a nivel estatal abordar el tema? ¿Por qué no podemos hablar o por qué nos cuesta hablar de este tema que es preocupante? Bien, el suicidio siempre ha sido un tabú, un tabú y ser tabú también genera mucho estigma y como genera mucha vergüenza y culpa, no solamente en los familiares, sino en todo el contexto que se produce, ¿por qué no se sabe por qué? Y entonces como no se dan las respuestas, como no se encuentran, porque como nadie da respuestas sobre este tema, se generan especulaciones, porque obviamente cada uno empieza a pensar lo que piensa respecto al tema y a veces no coincide con una percepción relacionada a lo que realmente se trata el tema. No se habla porque, por eso, yo creo que porque genera mucha vergüenza, genera mucha culpa, genera mucho impacto y porque genera mucho estigma. Bueno, date cuenta que hoy en día a veces también, si bien hay una, empezó a ver como una naturalización de consultar, de ir al psicólogo, de poder... los problemas, un montón de cosas, yo creo que aún no es suficiente. Todavía sigue la importancia de la mirada del otro, de qué va a decir el otro. Imaginate que alguien sepa que una persona está pasando por una situación de vulnerabilidad suicida. Bueno, el descrédito en el núcleo familiar que a veces sucede, el descrédito en lo laboral, porque bueno, ya hay... Porque como también uno de los mitos que hay es que la persona que está pasando por ese momento está loca. Entonces, como hay un desconocimiento tan grande y que deberíamos de tener educación e inteligencia emocional y sobre salud mental y todo más, como el desconocimiento es tan grande, los apuntalamientos son directamente proporcionales al desconocimiento. Eso se genera, cada encrucijada y cada paradoja tremenda. Si bien, como ya te digo, en todo el mundo es un tema del que no se habla, porque también hay una legislación y hay una prohibición. Por ejemplo, en el periodismo hay que hablarlo de una manera adecuada. El hecho de... Está prohibido, por ejemplo, informar sobre una muerte, sobre suicidio. Ahora, qué sé yo, yo vengo hablando desde el 2017 y hay trabajos también del sociólogo Pablo Heine, que también habla mucho del tema de hablarlo, incluso todo lo que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud y todos los programas a nivel de prevención internacional, lo que dicen, hablemos, hablemos, hablemos del tema, hablemos. Ya no es como, ya no hay como el no hablemos desde el punto de vista institucional, sino, bueno, hablemoslo, dialoguemos sobre esto, pero también de forma adecuada, ¿no? O sea, como tener ese espacio verdadero de diálogo y de escucha que permite un adecuado entendimiento sobre la problemática. Paola, allí, escuchándote, y fue una de las consultas que nosotros realizamos sobre la prohibición de poder hablar en medios de comunicación sobre el suicidio. Estuvimos hablando y llegamos a ver que no hay nada que lo prohíba y eso era terrible porque por muchos años se dijo que sí, que no se podía, hay técnicas y tácticas de cómo abordar el tema, pero no hay ninguna prohibición, por eso nosotros estábamos también interesadas en poder hablar y acercarlo. Y escuchándote atentamente, ¿no?, de por qué no se habla de este tema y a veces el tema de la muerte, ¿no?, alrededor de toda esta situación, pero también pensaba, hace un año y medio vivimos con un conteo de muertes sin ningún problema, que se replica en un montón de lugares, en este caso por la pandemia, ¿no? Y contamos muertes de acá y contamos muertes de allá y de todos lados, como que si eso es otro tema. ¿Será que, o la pregunta que te hago es, es porque este tema de suicidio queda más de la puerta hacia adentro que cuesta tanto hablar, más en el ámbito chiquito, familiar o el entorno cercano que cuesta tanto hablar de las puertas de adentro hacia afuera que no pasa así con tanto horror a nivel general, ¿no?, porque hay gente que no quería saber de las muertes de COVID, pero esto venimos viviendo con un conteo de fallecimientos. ¿Tiene que ver algo con que es un tema más familiar para adentro que no se hable tanto del suicidio y sí de otras muertes sin problema? Mirá, yo te voy a decir algo importante. Los profesionales tampoco quieren hablar de este tema. Muchas veces por desconocimiento, muchas veces porque nadie se quiere hacer, porque es un tema que ha sido tan complejo siempre, entonces es como que nadie quiere agarrar el hierro caliente. Y pasa a todos los niveles locales, departamentales y a nivel nacional. Vos buscás referentes sobre este tema, hay dos o tres, o sea, tenés, qué sé yo, último recurso que había dejado casi de existir, tenés cazabajones, bueno, y ahora salió Barbieri, bueno, salen una cantidad de cositas. Pero, además, es un tema que no es como el coronavirus que se dio, que es toda la organización de la salud que de golpe salió, ¿no? Y de golpe todos se tuvieron que poner a especializar en eso, o, viste que hay un entramado de contexto también de la salud, más allá de, o sea, tenemos un problema de accesibilidad a las consultas, no tenemos programas especiales desde la salud para que la gente acceda rápido a un psicólogo. O sea, uno va a una mutualista, al menos en el interior, y no es que decís, bueno, mirá, quiero un pase, quiero, dame una orden a un psicólogo, y a los tres días o a la semana o a los quince días, como mucho, tenés para un psicólogo. Acá tenés que pasar por el médico general, después el médico general, te da para un tribunal, que el tribunal te dice, ay, ¿será que vos estás o no para ir a un psicólogo? O sea, el tabú más grande que hay es decir, la figura del psicólogo, la figura de la salud mental, la figura de la enfermedad mental, es el gran tabú. Realmente, todos sabemos del suicidio y todo el demás. Pero, digo, hoy en día, con todas las dificultades que estamos viviendo, de la soledad, de la tristeza, de la angustia, como dices tú, de la pandemia, más tendríamos que, que las personas tendrían que ir a las mutualistas o a algún lugar y decir, mirá, quiero para un psicólogo, o bueno, ya, si está muy mal, dame una orden que voy a ir al psiquiatra. Entonces, se queda como todo en el embudo. Los médicos generales, obviamente, hacen lo que pueden con lo que tienen. No es un tema particular, es un tema de estructura, de corporaciones, de farmacéuticas, de cómo está estructurado todo. Eso, por un lado. Y lo otro también, es un tema de puertas abiertas, digo, de puertas para adentro, perdón, ahora está, perdón, el acto fallido, ahora está haciendo un poco más de puertas abiertas. Pero sí, este está haciendo, siempre ha sido algo para adentro, ¿no? Yo, pasa que también, como lo vengo hablando desde el 2017, para mí es algo que ya es algo que es como más abierto de poderlo hablar. Pero reconozco que en toda la sociedad uruguaya tienen serias dificultades de hablar sobre este tema. Y bueno, viste, lo que no se habla, más no determina. Y eso, por lo menos en lo que es lo psicológico, es así. Y, Paola, hay muchos profesionales que no abordan el tema, medios, un montón de gente que no lo aborda, pero hay gente que sí, como es tu caso, con estas charlas en nuestro departamento. ¿En qué consisten estas charlas? ¿Por dónde vas a estar? En un principio, las charlas fueron pensadas para las localidades. O sea, para Rocha, para Castillos, para Las Cano y para Chuy. Que enseguida hubo un gran apoyo, que lo tengo que agradecer, porque mirá que yo vengo remándola hace tiempo. Y tipo, me cerraban todas las puertas. No había nadie que dijera, bueno, dale, vamos para arriba con esto. Entonces, yo estoy muy agradecida de que por fin hubieran, de alguna manera, o le hubieran habilitado a alguien poder moverse desde otro lugar, ¿no?, para esto. Y consiste justamente en hablar del tema, dar información sobre los factores de riesgos, sobre los factores protectores, dar herramientas a las personas de qué hacer en este tipo de situaciones, tanto a los familiares, a los amigos, hablar de lo que es la depresión, en los casos que existen y que no son por depresión, porque no han sido suicidio. Si bien la depresión puede llevar a alguien al suicidio, no necesariamente todas las personas que sufren depresión se suicidan. O sea, viste que es un tema sumamente complejo. Y bueno, yo voy a estar hablando de todo eso, más que nada dándole herramientas, que es lo que más me interesa a mí, darles herramientas a las personas para que cuando hablen o cuando tengan que ayudar a alguien sepan al menos qué hacer, ¿tá? Y cuando estén hablando de suicidio, sepan qué hablar, de lo que están hablando, ¿viste? Porque hay una cantidad de mitos, hay una cantidad de preconceptos, de prejuicios, que realmente la gente, viste, es como que es un punto ciego que se genera. Entonces hay que empezar a dar luz e información de qué hablamos cuando hablamos de suicidio, de qué hablamos cuando hablamos de depresión, de a qué nos estamos refiriendo, y cómo funciona, y cómo se puede ayudar a un otro en esta situación. Bien, tenemos aquí algunas de las placas, 4 de septiembre y 11 de septiembre, 14 horas en Espacio Arte y Cultura Joven, en Rocha, por ejemplo. También tenemos sábados 18 y 25 de septiembre, 14 horas Casa de la Cultura de Chuy, y viernes 15 y sábado 23 de octubre, 14 horas Centro Cultural Lascano. Igualmente vamos a ir compartiendo, a medida que se vayan acercando las fechas, Paula, pero saber si hay alguna posibilidad o tenés en vista poder visitar Punta del Diablo, o cómo podríamos hacer para que también se puedan acercar aquí. Me parece formidable. Incluso hoy ya iba a escribir a la parte de la Dirección de Desarrollo Social, que es con quien estoy organizando esto, para agendar la charla para Punta del Diablo. Me gustaría que fuera también... Lo que pasa es que como yo las hago los sábados y los fines de semana, predominantemente, para que la gente pueda asistir, haya más gente que pueda asistir, me gustaría también que fuera quizás un sábado, porque hay en Punta del Diablo también, la gente trabaja de lunes a viernes y no tendría que ser a las 18 horas de algún día en la semana, ¿no? Claro, sí. Sí, fin de semana congrega más gente, por lo menos con disponibilidad para poder acercarse. Bien. Entonces, ahora las fechas que tengo es como después del 15 de octubre, por ahí. Porque el 9 también tengo, creo que es en Las Cano una... O el 15 creo que es en Las Cano y el 23 de octubre también es en Las Cano. Entonces, hoy voy a ver... Y también un lugar. ¿Qué lugar hay ahí que se pueda... Hay un centro cultural también, imagino. Exactamente, centro cultural de Punta del Diablo que está aquí también en el Parque Público. Hay lugar, realmente muchas personas interesadas y muchas profesionales también que acompañan o que son quienes nos dan una mano en la vuelta, que está bueno poder reunir a todes y que también la comunidad pueda verles a ustedes quiénes son, que son nuestros vecinos también, que si no son de acá de Punta del Diablo, tú que sos de Castillo, que estamos todos en la vuelta hablando de lo mismo. Perfecto. A mí me parece formidable esa parte del alma de la cuestión, que toda la gente que se quiera integrar, profesionales, no profesionales, qué sé yo, todo el mundo que entre y pase, esa es la idea, que todos también podamos vivir en otro estado de ánimo que nos permita vivir bien a todos, sino que además poderle transmitir a nuestros jóvenes que vivir es una aventura y no una desventura, en forma general. Pero yo ahora dentro de un rato voy a escribir y creo que ya para hoy o para mañana te tengo la fecha confirmada porque a la vez quiero para La Paloma también, para La Paloma y para otros balnearios. Claro, en esta vorágine, viste, septiembre ya lo tuve bastante todo, o sea, con las fechas todas tomadas, entonces octubre también, tengo para ir a 33, tengo para ir a La Valleja, entonces, está, nada, pero bueno, lo vamos haciendo a poco y ya te confirmo, si no es hoy, es mañana, la fecha para un sábado de octubre en Punta del Día. Acá te vamos a estar esperando, Paola, y como siempre quedan los micrófonos de Ulmanianas y de Radio Ulma abiertos cuando necesiten. Un abrazo enorme y muchas gracias por estos minutos. Chicas, para mí ha sido un honor, muchas gracias por contactarme y bueno, les digo que cuando tenga ya la fecha confirmada, que me la confirmen, enseguida les envío la ficha a ustedes y bueno, y ustedes también ahí y yo también por acá, vamos difundiendo que la charla será ahí. Estoy muy agradecida por esta oportunidad, por hablar y bueno, gracias. Un abrazo enorme, Paola, para vos y toda la gente de Castillos. Te esperamos por Punta del Diablo. Bueno, que tengan un muy lindo día, un gran abrazo. Ulma, Radio Comunitaria, Punta del Diablo. Tengo Ermita. costs, millones de afro, 줄罪, metat了 la你說.